Hoy les vengo y les presento algunas armas que se usaron en el conflicto interno en El Salvador entre 1980 y 1992. Vamos a ver algunas armas que se utilizaron en ese entonces. Tenemos esas tres para empezar. Tenemos la fusil Dragonut, fabricada en 1964 por la Unión Soviética. Tenemos la metralladora MPK. Le lanza cohetes RPG-7. Esto se encuentra en el Museo de Historia Militar en San Salvador. Vamos con las siguientes armas. Tenemos esta, un fusil FAL. El año 1947 se fabricó. Vamos con este otro. Este es un fusil AK-47, el fabricante de Rusia. Están las características. Vamos con otro. Este es el fusil GALIL, fabricación año 1974, israelí. Vamos a ver estos otros. Este es un fusil G3, fabricación 1958, alemán. Aquí tenemos otro, es el lanzagranadas M79, fabricación en 1961, estadounidense. Vamos aquí a ver otro, es el lanzagranada M60, año de fabricación 1957, de fabricación estadounidense. Vamos con estas. Es un M16A1. Es un M16A1. Tiene el calibre. Vamos con la otra. Este es M16A2. Se fabricó en 1961, y es estadounidense esta arma. Veamos esta otra. Este es un lanzagranadas M203. Este es un lanzagranadas M203. Se fabricó en 1969. Aquí tenemos otras. Parte de la artillería. Estas son los radios que ocupaba el ejército. Codificador, las radios. Por este lado tenemos, estas son las minas que utilizaba el FMLN en el conflicto armado. Para emboscar. Estas son las minas que ponían. Las minas caseras. Estas las utilizaba el FMLN. Esto se encuentra en el Museo de Historia Militar en San Salvador, en San Jacinto. Aquí vemos más artillería y nos vemos hasta el próximo video.